Música Por aquí hubo solo violencia, no solamente el 47 de las FARC, el 9 de las FARC, el calosaririo buitrago del ELN, esto fue muerte, fue destrucción, fue desplazamiento, fue asesinatos, fue secuestro. Todas estas situaciones se presentaron a mediados de la década del 90, cuando la región del suroriente de Antioquia y el oriente de Caldas sufrieron una guerra que tuvieron que vivir sin querer. A mí me tocó salir de Puerto Venus en el 2002, salí desplazada con mi familia hacia la ciudad de Pereira. Como Noemi fueron aproximadamente 150 mil víctimas las que dejó el conflicto armado en esta región. Nos vamos a comprometer a trabajar en esta carretera del renacimiento. El compromiso de los gobernadores de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez y Caldas Guido Echeverry, para buscar la pavimentación de la vía que hasta el año 1982 era la principal conexión entre Medellín y Bogotá, abrió una ventana para que a los habitantes de esta región, en su mayoría víctimas del conflicto armado, se les pueda hacer justicia por los horrores de la guerra que tuvieron que vivir. Esto se acerca a la reparación colectiva, es reparar un territorio, es una zona en la cual hubo muchas víctimas del conflicto. Esta vía significa paz, significa progreso, significa reconciliación, significa esperanza y sobre todo significa riqueza. Esta vía contribuirá pavimentada a la riqueza del país. Y es que la pavimentación de la vía que comunica Sonsón con la Dorada Caldas, se presenta como la posibilidad de que los campesinos puedan mejorar sus ingresos, ya que tendrán la posibilidad de sacar hacia la ciudad de sus productos a menor costo. Esta es una posibilidad de que el gobierno demuestre que estas zonas que han sido tan abandonadas, tan alejadas y olvidadas, también tienen derecho a salir adelante. Líderes de esta iniciativa esperan que el gobierno nacional, en la búsqueda de un tratado de paz, tenga en cuenta esta región del país. La paz se construye con obras, con hechos concretos y qué mejor que la vía del Renacimiento, la carretera que va a unir y va a permitir que estas dos regiones trabajen y se desarrollen en función de sus comunidades. Para el martes 2 de mayo se prevé iniciar una mesa de trabajo entre los dos gobernadores y parte de sus gabinetes, buscando acercar más la posibilidad de la pavimentación de esta vía. Solo resta el compromiso del gobierno nacional. ¡Gracias!